Vamos, vamos. Vamos a hacer... el cartero. El lado de grab. Ponete un poquito más de lado, ¿puede ser? Pelito de... de grab, de vas. Vamos, vamos. ¿A dónde lo está empezando? Ahí está, acá, ¿eh? El sigue, ¿no? El lado. Te va a tocar 50 veces el tema y no sabés que está en lado. Ponele... un poquito más de cuerpo, un poquito más de... de medio, no, pero... Módele la perilla, culiado. Ponelo bajo en... el 7. ¡Bum! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Hola. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!